Bien, bien, aún estamos al aire, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto poder estar. Buenas noches. Bueno, decíamos, la realidad en donde nuevamente convoca a las calles, porque parece que los pagos no han hecho mesa en la decisión en principio tomada ya por el gobierno. Sí, lo que pasa es que, bueno, por un lado tenemos que ver lo que hace el Ejecutivo Nacional y por otro lado tenemos que ver la respuesta del Poder Legislativo, que fue muy consecuente con la lucha que venimos llevando desde las universidades y desde la comunidad argentina en su totalidad por el sistema universitario, donde se aprobó una ley de financiamiento educativo que incluye mantener el financiamiento que el Estado Nacional obligatoriamente tiene por ley que hacer del sistema universitario, del sistema educativo y del sistema universitario en particular. Es raro que el sistema legislativo, que el Poder Legislativo tenga que recordarle al Ejecutivo sus obligaciones, pero bueno, ocurre eso y lo que hay es un inminente vento, es por eso que vamos a la calle. Ahora, Nahum, lo que explicaba y exponía Giacobiti, que es lo que está pasando en la UBA pasa en el resto de las universidades del país y es lo que hemos conversado con usted en algún momento y se sabía que esto podía pasar en donde docentes de primera línea de la universidad pública, lamentablemente apremiados por la situación económica en línea de pobreza, están dejando horas y en algunos casos por pedido de las universidades privadas directamente dejando de dar clases en las universidades públicas para correrse a lo privado. Esto también es grave y es consecuencia de... Sí, a ver, el retraso salarial es altísimo. Hoy por hoy los salarios docentes que cumplen tareas también de investigación y de vínculo con la comunidad, lo que se denomina habitualmente extensión, es el salario que más atrás ha quedado en los últimos 7, 8 meses con respecto a la comparación total de los trabajadores, incluso de los trabajadores informales. La cuenta que nosotros hacemos es que a partir del régimen de ganancias más del 90% de los trabajadores docentes están debajo de la línea de pobreza, con lo cual nos estamos encontrando en el sistema universitario en general y en nuestra universidad de Villa María también, concursos que están quedando vacíos, es decir, que no se presentan, no es atractivo lo que antes era un concurso que genera estabilidad docente, estabilidad laboral. Por otro lado, docentes que se están yendo, que no ven como una cosa interesante el sueldo que cobran en el sistema universitario, que se van a la universidad privada, pero también que se van a actividades privadas. Y por otro lado, lo que está viendo, que no se está poniendo sobre la mesa, es una migración de personas formadas de nuestro país a otros países. Por ejemplo, hoy por hoy Brasil está recibiendo argentinos formados en la universidad pública como investigadores. Sí, lamentablemente estamos viviendo ya lo que es el desangre de nuestros catedráticos, de nuestros formadores, dentro de un contexto que en perspectiva tampoco es muy alentador, porque el gobierno hablaba de un año complicado que era este año. Pero lo que estamos mirando, el presupuesto, la ley que se dictó, no es para proteger el año que viene, dar ciertas, entre comillas, garantías, porque tampoco es lo ideal, ni siquiera genera un déficit en las arcas públicas. Importante, Mirad. Sí, por otro lado, lo que está ocurriendo es que las universidades, el sistema privado está viéndose como una alternativa. Hay, de hecho, acciones por parte del gobierno nacional en impulsar ese sistema privado. Lo que está viendo, nosotros llamamos un edusidio del sistema público, con un desguace, primero, por parte de un ahogo de sus trabajadores y trabajadoras, de la imposibilidad de poder continuar. Por otro lado, líneas de investigación que están coartadas, que están interrumpidas, con lo que cuesta volver a poner en marcha eso. O sea, que esto es parte de un plan, no es una consecuencia de un déficit cero, de un ajuste, cuestión completamente discutible, ¿no? Sí, sí. Desde el punto de vista económico. Pero acá hay un plan contra la universidad pública. Claro. Y es un plan que lamentablemente se repite. Hay gobiernos conservadores que a lo largo de la historia han ido tomando este tipo de acciones. Ahora, queda claro, por ahí escuchaba a un especialista decir, no hace falta desguazar un barco para que se hunda, ¿no? El hecho de ir, ¿sí? Se corroe, se corroe, se corroe, el agua va entrando y llega un momento en que va a ser insostenible. Mire, hay que evitar que ese momento llegue. Su mirada en perspectiva, ¿cuál es con respecto a lo que puede ocurrir? El gobierno parece parado en un lugar de el veto va y va. Ahora, veremos qué es lo que pasa. En el caso de que el veto vaya, ¿uno piensa que en lo legislativo no va a volver a ocurrir lo que ocurrió lamentablemente con los jubilados? ¿Cuál es su mirada? Bueno, es difícil hacer una predicción sobre eso. Sí, lo que entendemos acá, y es el mensaje que queremos transmitir con una marcha que entendemos va a ser muy fuerte y con mucha presencia en las calles, muy notoria, es que estamos ante una puja por un proyecto de país. En un mundo donde el conocimiento, la economía del conocimiento es central, los países que invierten en ciencia y tecnología, hoy por hoy, son los que pueden agregar valor a sus producciones, agregar valor a su trabajo, tener un lugar en el mundo, destruir un sistema de ciencia y tecnología que dio 5 premio noven, que dio capacidades en un montón de áreas, de buqueares, de economía, de ciencias sociales, de medicina, en fin. Hay expresiones de nuestro sistema de ciencia y tecnología en todas las áreas. Entonces, destruir eso, en realidad, es un país que está renunciando a su soberanía, no es por un tema salarial. Entonces, más allá de lo que ocurra en los espacios legislativos, en los espacios del veto, etc., lo que estamos acá es en una puja por un proyecto de país. Un proyecto de país que construye desde la soberanía o que está definido a ser un país entregado. Si entendemos eso, bueno, habrá que dar las luchas del caso. Naúm, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Que tengan una buena noche.